El solomillo de cerdo es una carne tierna y cocinado adecuadamente, jugosa y deliciosa. Hoy vamos a preparar solomillo con hierbas aromáticas mediterráneas. Es fácil de hacer y los ingredientes que vamos a utilizar en su elaboración son los siguientes. Un solomillo de cerdo de 500 gramos aproximadamente. Una mezcla de hierbas aromáticas compuestas por albahaca, orégano y tomillo. 250 mililitros de caldo. 100 mililitros de vino dulce. Una cucharadita de pimentón dulce. Dos dientes de ajo. Aceite de oliva y sal. Comenzamos sazonando el solomillo. Lo adobamos con las hierbas aromáticas. Y el pimentón. Ponemos una cacerola en el fuego y añadimos unos 70 mililitros de aceite de oliva. Echamos el solomillo y lo vamos a freír hasta que esté dorado y bien sellado. A los cinco minutos aproximadamente ya está el solomillo bien sellado y dorado. Lo sacamos y lo reservamos. En el mismo aceite de haber frito el solomillo echamos los ajos bien picaditos. El vino dulce. Vamos a reducir durante uno o dos minutos. Ahora añadimos el caldo. Una vez que comienza a hervir, añadimos el solomillo que teníamos reservado, rectificamos de sal si es necesario y tapamos la cacerola. A los 35 minutos aproximadamente, el solomillo ya está hecho, apagamos el fuego y lo sacamos colocándolo sobre la tabla para partirlo en rodajas. Y aquí tenemos ya listo para comer este estupendo solomillo con hierbas aromáticas mediterráneas. Y como siempre, daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo.